Love me, love me Love me, love me Love me, love me Naya, Catalina Fishing through the snow, I will come for you Like a Russian queen, I will make your dreams come true Stay by my side, I will teach you how to love I take your breath away, and I kiss you to stay Naya, Catalina Naya, Catalina Love me, love me Love me, love me Lestite за малётик, да, как Еллипан плывёт, так и так Я люблю тебя, на-на-на La Catarina Lecite en samuelete, tabakak Lelui pompazote, tak y tak Ya lubi ti ya, na-na-na La Catarina Dance all the night in the color of blue Space at the side, we are dancing some grooves Moving all around, make a single of love I want to be free, cause I feel like a star Ya lubi ti ya, na-na-na I want to kiss your lips So put your hands on me Oh, give my love for you Lecite en samuelete, tabakak Lelui pompazote, tak y tak Ya lubi ti ya, na-na-na La Catarina Lecite en samuelete, tabakak Lelui pompazote, tak y tak Ya lubi ti ya, na-na-na La Catarina Ya lubi ti ya, na-na-na La Catarina Lelui pompazote, tak y tak Ya lubi ti ya, na-na-na La Catarina Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven falca Adentro solo, no estés tan solo, na-na-na Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Adentro solo, no estés tan solo, na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Adentro solo, no estés tan solo, na-na Adentro solo, no estés tan solo, na-na Adentro solo, no estés tan solo, na-na Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa' acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa' acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Hasta sonra se da me Hasta sonra se da me Hasta sonra se da me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.